Puta iremos con 322 añitos ustedes para el show A ver Eternal Envy Central, primario, secundario Adicto al pechito Este creo que es Adicto al pechito Puta iremos con 322 añitos ustedes para el show Me falta support Y me falta HCO medio Ya, no hay support Ya nos cagamos Tal vez yo tenga que supportear Que chucha, me han quitado las dos niñas estas cagadas Ya Me han mandado a supportear estas mierdas Ponte mi Shaker Que puch Este Winter creo que es el off Creo que es el mid mejor Meepo contra Shaker Acá el detalle es el vara y el bounty Esa es la huevada Van a estar intentando matar Eternal Envy Otra vez jugué con ese off Jugaba muy malo Me pantallarán si pongo mi war Puta, estos bones son pantalleros No, no va a poner ni mierda No, no va a pantallero ¿Quién es el Void? Ah, Husker en Immortal novia para hombres Pero eh, te gusta piquear Husker, feo huevón ¿De qué te sorprendes? Sabe con el bounty Sabe con el bounty ¿Qué hacen los ofendidos todavía? ¿La huele es media? Oh, el Meepo es HC No, el Trabajo es el Los espetales de mi toque. Bass y tremble. Me olvidé chapar el otro. ¡Hala, pollo hijo de puta! ¿Qué? ¡Estoy ocupado! ¡Estoy jugando! ¡Estoy jugando! Este Dota es de Shark. El problema es que no tengo ni mierda de... de nada. No tengo nada. Putese en mi por si se muere. ¿Cuál es la línea? Pasa mierda. ¿Qué mierda? ¡No! 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 No, no! ¡The Pugna's are regalando centres! Digo, warts! Siendo arriba! Siendo arriba! Siendo arriba! Siendo arriba! No se hagan alante! No, no va a subir! No! Si! No! Creo que es como que vamos abajo. ¡LARGO! ahhh esto es un caos vamos arriba todos tiene uno arriba, tiene uno arriba no lo uso solo no pagas esto que te pegue bien claro tenemos que jugar con el Fuscar puta su madre Winter de mierda no solo yo vamos vamos ok vamos 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 ¿Dónde están algo? ¿Qué me van haciendo? ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! Con fe, la medusa va a ser el otro. Yo no puedo hacer mucho a este juego, más que estar detrás del buscar, pero el problema es el Bounty. ¡Qué lindésimo! Aléjate, aléjate. Voy a meter, voy a meter, voy a meter. Vamos a abajo, ahora estoy para abajo. Tú chapa, tú chapa el Immortal. Yo chapa. Yo chapa. Nadie quiere el Immortal Fan. No sé. No sé. Ni idea por qué la dosa no chocó y muerto. Era para ir High Grand 12. Tú pregas High Grand. No se, 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 no se. Enchuches el Volvolo. ¡No me pará, ando de mal! ¡Aléjense de mí! ¡Mierda! ahhh ¡MEDUZA! 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 Te dofema, te dofema Te dofema Te dofema Muere mierda Te dofema Ahhh Suyo cheque Se dice en realidad chupada pinga aún Murió chupada pinga Oh my god, moro Hehehehe The enemy's middle tower has closed Of course Oh No I I I I I S.M.I.P.O.N.W.A.N.A.S.